Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Vamos a maquillarnos. Soy Silvia. Yo soy de Monterrey, pero vivo en Estados Unidos, en Arizona. Y vamos a maquillar, vamos a poner estas imperfecciones, estas rojez. Vamos a ponernos sombra, ceja, aplicación completa de maquillaje, un poquito de contorno, labial, pestañas largas, largas, largas. Entonces, si me pueden ir saludando, ¿dónde me ven, chicas? Vamos a hacer maquillaje paso a paso. Es un tutorial de maquillaje, chicas, porque es un maquillaje paso a paso, paso a paso. Entonces van a poder ver cómo deben de hacer un maquillaje ustedes cuando se quieran maquillar. Qué es lo que deben de hacer. Así vamos a verlo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando, ¿de dónde me ven? Si me pueden compartir. Qué hermosa Kimberly, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima por allá? Aquí está haciendo mucho calor, mucho calor. Entonces vamos a maquillarnos. Si me pueden ir compartiendo también, ir saludando. de dónde me ven, dónde son. Si es la primera vez que me ven. Si es la primera vez que me ven, también saluden, mis chicas, ¿ok? Porque muchas veces no nos conocemos. Es una forma en que nos vamos a ir conociendo. Entonces, si me pueden ir saludando. Qué hermosa Kimberly. Pues un maquillaje sencillo para que puedan ustedes mismas también hacerlo. Me gusta que ustedes mismos también puedan hacerlo. Por eso me gusta algo sencillito que ustedes puedan hacer. Ojalá que lo puedan seguir. Y luego muchas veces me dicen, ¡Ay, Silvia, me gustó tu maquillaje! Lo hice paso a paso y me gustó. Entonces, eso me parece muy contenta. Qué hermosas. Qué bueno que están saludando, chicas. Bueno, vamos a empezar a maquillarnos, ¿ok? Si me van saludando, yo siempre contesto. Aunque ya haya acabado el videíto, siempre les contesto. Bueno, lo primero es preparar la piel, ¿ok? Por ejemplo, yo también me lavé la cara, me puse ya mi crema. Me puse mi crema de noche porque ya es de noche. Pero pues tú puedes poner tu crema de día, si es en el día. Y ahora sí, empezamos con las cejas. Pero siempre que preparo la piel con primer. Hay primer, por ejemplo, este primer es... Ahí tengo que ir todo chueco. Este primer es un primer transparente. Pero también hay primers que son con color mate. Dependiendo de cómo te guste a ti más. Yo ocupo el transparente de Younique. ¡Ay! Se me saltó todo. Un poquito así de primer. En toda la cara. Como si te pusieras la crema. También así pónganse la crema. La crema aquí para acá. Y luego en la parte de aquí para acá. Y te llevas un poquito de masajito en tu piel. Y aquí para acá. Entonces, por ejemplo, yo te fijan. Yo tengo este... A ver si ve mejor así. Fíjense. Yo tengo, por ejemplo, la piel muy, muy... ¿Cómo se llama? Muy roja. Se fijan. Mi piel está muy roja. Y mi cuello está muy amarillo. Entonces, el maquillaje... Mi tono de maquillaje... Tiene que ir con mi cuello. O sea, no con mi cara. Con mi cuello. Entonces, muchas veces... Ese es un tip que te puede servir al momento de escoger tu base de maquillaje. Que te combine. Pero que te combine con tu cuello. No con la mejilla. Con tu cuello. Bueno, empezamos con las cejas. Las cejas a mí me gustan mucho con la paleta de cejas. Aunque hay gente que le gusta mucho con el lápiz. Puedes empezar con el lápiz. Y luego con la paleta. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo. A mí me gusta mucho... Me gusta de repente cambiarle. Me pongo de repente el delineador. De la cejas. O a veces me pongo la rayita afuera. Esta oscura. Y luego el relleno más clarito. Y a veces le cambio. A veces le pongo todo clarito. Y luego nada más en medio. El chiste es que la vayas cambiando para que vayas viendo que te gusta más. ¿Ok? Entonces empezamos con la rayita ahí. Una rayita. Y también del otro lado una rayita. Una rayita arriba. Una rayita abajo. Esta, si no tienes mal pulso. Puedes hacerlo así como me estoy deteniendo yo. Con la mano en la mejilla. Y yo nada más aquí así. Te fijas. Un poquito así. Ahí está. Entonces me hice la rayita, ¿no? Las rayitas. El chiste acuerda es que siempre tienen que estar iguales. Aquí es donde empieza. El punto más alto. Y donde acaba. Entonces ya, por ejemplo. Ya me vi que tengo un poquito más abajo esta. Entonces ahorita me lo voy a corregir. Y lo voy a rellenar con esta. ¿Ok? ¿Qué se ve mejor Kimberly o no? Me lo voy a poner con este más clarito. Y me lo estoy poniendo de aquí para acá. Con el cepillito a lo ancho. ¿Ok? Porque quiero que me quede ancha mi ceja. Y lo mismo despelado. ¿Ok? Mañana te vamos a maquillar, chicas. Porque mañana voy a festejar mi cumpleaños. Entonces. Cumpleaños el lunes. Entonces mañana también me voy a maquillar. Un poquito más temprano. Como las 3 de México. Ya fijas. Está bien dejarte así. ¿Ok? Y luego lo que vamos a hacer aquí. Es por ejemplo esparcir un poquito el tono. Con el lapicito este. Con el cepillito perdón. Con el lapicito. Con el cepillito. Que quede aquí un poquito más. Sin tanto tono. ¿Ok? Sin tanto tono. También en la parte de aquí. Sin tanto tono. Y luego lo que vamos a hacer. Lo vamos a completar. Con la cera. Y luego lo vamos a corregir. ¿Ok? No se va a quedar así. Aquí está un poquito chorreadito. Pero no importa. Pero ahorita lo vamos a corregir. ¿Ok? No se mortifiquen. Y un poquito de esta cera. Esta cera es una... Es como cremita. Es como cremita. Con un poquito de color. Y todas las... Es que las paletas de ceja. Normalmente viene con todo lo indispensable. Para maquillarte. ¿Ok? Lo indispensable para maquillarte la ceja. Es por ejemplo. Los tonos de las cejas. Los iluminadores. O para... Este... Los iluminadores. O para... ¿Cómo se llama? Este... Para limpiarla. Y... Y el producto para fijarla. Que quede así. Te fijas. Un poquito. Más espesa. Y tiene muy poquito color. Esta cera. O este gel. Te fijas con la diferencia. De lo que hace la cerita esta. Es la que hace que se pegue el color bien. Y que quede súper peinadita. Tu ceja. Ahí está. Se fijan chicas. Cómo queda mucho más bonita con ese. Voy a poner un poquito de este color en la parte de aquí enfrente. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Con la otra. ¿Ok? Un poquito aquí así. Es como que tenía aquí un hoyito. Entonces tengo que arreglar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. ¿Ok? Vamos a empezar aquí con movimientos para arriba. Aquí estamos. Y luego para acá. Si me van saludando. ¿De dónde me ven? ¿De dónde son? Yo soy Silvia. Y siempre me gusta contestarles chicas. Así que me van saludando. Siempre, siempre las voy a saludar. Cuando estoy haciendo algo que, por ejemplo, aquí batido un poquito más, como el delineado o algo, a lo mejor no les contesto inmediatamente. ¿Ok? Pero siempre les contesto. Hola, Cris. ¡Qué hermosa! ¡Qué bueno que nos pudimos ver, ¿verdad? Es que muchas veces en la mañana nada más. Entonces, me da mucho gusto. Muchísimo gusto que me estén saludando. Y que me estén acompañando en estos videítos. De ponernos más guapas. ¡Qué hermosa! ¡Qué bueno que coincidimos! Aquí me puse mucha cera, ¿ok? Entonces, me estoy tratando de quitármelo un poquito. Porque se ve súper brilloso. A comparación de esta. Entonces, la idea ahora, chicas, es igualarlas, ¿ok? Igualmente, Cris. ¡Qué bueno que me estás saludando! ¡Qué bueno verte! Me da mucho gusto que me saluden, chicas. Y que me vean. Que nos vayamos haciendo amigas por internet. Por el Facebook. Fíjense que fuimos a Houston otra vez. Bueno, como yo estoy en lo de Younique. Tengo amigas que también están en Younique, ¿no? Y fuimos a Houston. Y una de mis amigas también hace videos y tiene muchas clientas, pero ya no vive en Houston. Fuimos a Houston. Y una amiga de ella de Facebook nos fue y nos visitó. Vivía, creo que en Austin, y fue a visitarnos a Houston. Y nos fuimos a pasar con ella y con su esposo. Como si nos conociéramos de años. ¡Muy padre! ¡Muy padre! Entonces está padre porque todas esas relaciones te van haciendo amigas en diferentes lados. Que saben que si vienen acá a Phoenix, me avisan. Nos trabamos un cafecito. ¿Verdad? Me estoy tratando de igualar un poquito las cejas. Me la dejé muy marcada. No me gusta tan marcada la ceja. Me gusta más natural. Al natural. Pero ahorita me la voy a componer, chicas. Vamos a componer ese hoyito que tenemos ahí. Con el color amarillito. Este color amarillito. Esto lo puede hacer con un corrector también, ¿ok? O con el de la paleta. Lo voy a hacer con los dos. Con cualquiera de los dos. No con los dos. Con uno. Ahí está. Aquí también. Y aquí. Si se han dado cuenta, chicas. A mí me gusta más natural el maquillaje. No me gusta tan cargado. Soy más naturalita. Al natural. Me gusta mucho jugar con tonos. Que vayan con mi tono de piel. A mí me gusta mucho el morado. Aunque no, este... El morado. Yo sentía que no se me veía bien con mi tono de piel. Porque sentía como que me veía como que... Como que me había pasado un moretón o algo. Pero... Pero... Saben que me llegó a gustar mucho las sombras moradas. Y antes que pensar. ¿Qué pensar? Claro que sí. Saludos, Abril y Cookies. Bonito sábado. Hagan la casa a su mamá, ¿eh? Muchos saludos a Abril y Cookies. ¡Qué hermosas! ¿Qué edad tienen? ¿Están chiquitas o no? Ahora sí, la sombra, ¿ok? El maquillaje líquido siempre, siempre hay que revolverlo y agitarlo. Hay muchas chicas, niñas... Mi hija... Una de mis hijas tiene 11 años. Y se pone a ver videos de maquillaje. Y le digo, ahorita voy a aprender a maquillarse mucho mejor que yo. Vamos a ver. Bueno, a ver. Nos van a sacar sorpresas, ¿cierto? Vamos a... Ahora... A enchinar las pestañas, ¿ok? ¿Se fijaron cómo me arreglé la ceja? Ya me la arreglé porque estaba media chuecona. Mis cejas las tengo un poquito duritas. Mis pestañas, perdóname. Porque me puse un serum para que me crezcan. Entonces me lo pongo una vez al día. Y me lo estoy poniendo. Entonces por eso se ve así como que quedan un poquito duritas. Pero es por el serum. Me voy a poner esta paleta, chicas. Esta paleta me encantó. Me encantó este tono. Estos dos tonos me encantaron. Me gustaron mucho cómo se ven. Espero que también a ustedes se haya gustado porque la voy a ocupar el día de hoy también. Vamos a ponernoslas. Entonces voy a agarrar una brocha grande para que un método del párpado, ¿ok? Un color clarito. Un color clarito como este. Y me lo voy a poner en todo el párpado. En todo el párpado, de preferencia un color mate. En todo el párpado, ¿ok? Si puedes ponerte primer o corrector. Hola, Dania. Buenas noches. Yo, por ejemplo, este que me estoy poniendo es este. Y es mate. Entonces, ya tiene primer esta paleta. Hay muchas brochas. Muchas sombras, perdóname. Que ya tienen primer. Entonces, la mía ya tiene primer. Por eso no me voy a poner primer otra vez. Pero, este, si no tienen primer tus sombras, ponte primer. El primer, da de cuenta que lo que te va a ayudar es a que se vea más bonito tus sombras. A que no se te marquen tanto los pliegues de aquí. Te va a durar más la sombra y los tonos se van a ver más intensos. Me estoy poniendo también un poquito aquí en la parte de aquí, ¿ok? ¿Me ves borrosa? Ay, perdón. Le piqué. Ahí está. ¿Se ve mejor o no? ¿Se ve mejor? También hace rato me dijeron. Hola, Miriam. ¿Cómo están? ¿Sí me ven bien? Porque dicen que me están viendo borrosa. ¿Cómo me ven, chicas? ¿Sí me ven bien ustedes o no? A ver, Robert, ¿cómo me ves? ¿Venme bien? No, venme bien en la... En tu aparato. Vamos a ponernos esta, ¿ok? Porque me dicen que me ven borrosa. No me quiero ver borrosa. Me quiero ver bien. Voy a ponerme ese tono. Este que me gustó mucho. ¿Ok? Lo voy a poner en la mitad del párpado. Vamos a cambiarlo. Son las mismas sombras que ocupé ayer, que ocupé ayer, chicas. Pero lo estoy aplicando de diferente forma, ¿ok? Entonces, en la parte de aquí, me estoy poniendo aquí en la parte de arribita de la cuenca. En la cuenca, si se ve borrosa, me dice Miriam y Dania que me ven borrosa. Me dice si se compone. ¿Me ves borrosa? Lo mismo a este lado, chicas hermosas. Se sigue viendo borrosa. ¿Qué raro? A ver si así. Déjame también me veo. Me voy a ver en mi... Este... ¿Cómo se llama? En mi teléfono, chicas. A ver cómo me veo. Ah, sí se ve medio borroso, Roberta. Se ve muy feo. A ver, voy a apagar la música, a ver si eso es. A ver. Sí se ve, quién sabe por qué se ve tan raro, mira. ¿Ya viste? Mira. Mira. ¿Ya se ve mejor o no? No se ve nada claro. Dicen que no. ¿Se ve mejor o no? A ver si así apagué la luz, apagué la... El internet. A ver si así se ve mejor. A lo mejor todo va a estar en el internet, también mis hijas, ¿verdad? Todo va a estar en el internet. Apaguen el internet. ¿Ya se ve mejor o no? ¿Ya se ve mejor o no? Limpia el... A ver. La camarita. ¿Listo? ¿Se ve mejor? ¿O no se ve mejor? No, vete, vete al de Univail Silvia. De Univail Silvia. ¿Se ve mejor o no, chicas hermosas? Me voy a poner un poquito de este brillito, ¿ok? Un poquito de este brillito en la parte de aquí. Se sigue viendo rosa. Sofí, Sonia, apaguen el internet, mi amor. Tienes todo del internet. Déjame, me veo. Es que quién sabe. ¿Por qué? Sorry. ¿No se ve borroso ya? No se ve mal. Ságanse del internet todo, Sofí, porque se están cortando el video, mi amor. Apaguen la tele. Apaguen la tele todo, por favor. Porque estoy estando videíto. A lo mejor todo el mundo está en el internet al mismo tiempo. A ver si así. Vamos a poner este color vino. Este color vino. Ojalá que lo puedan ver bien, hombre. Qué tristeza que está pasando esto. Pero qué buena que me están diciendo, porque luego a ver si me doy cuenta, chicas. Este, voy a poner este color, de delineado, el color rojito. ¿Ok? Rojito. Ralph, Ralph rompe el internet. El de la película, ¿no? Voy a poner este. Y también este mismo, me lo voy a poner en la parte de abajo. Este mismo en la parte de arriba. Entonces, ya apagué el internet. A ver si se ve mejor. Si me ven mejor o no. Estoy siguiendo borroso. Ya quité la música, chicas. Y quité el... Este, para ver si se me ven mejor. Se fijan, este me gusta mucho para delinearme el ojo. Y por ejemplo, aquí me puedo poner un poquito de una colita aquí arriba, si quisieras. Que se aprecie un poquito el tono más oscuro en la parte de aquí. El ojo. Cómo se ve más grande, ¿verdad? Con el delineado. Pero, acuérdate que el delineado de ojo, si quieres la línea súper delgadita, se te va a ver el ojo más grande. Si tienes la línea muy gruesa, se te va a ver el ojo más chiquito. Es lo padre que podemos jugar con el maquillaje. Y fíjense. Cómo me manché un poquito de aquí. Por eso la importancia de... Bueno, puedes soplarle un poquito tu brocha. Al momento de maquillarte, le puedes soplar. O, este, te maquillas primero los ojos y luego ya te quitas lo que te manchaste. En la parte de aquí también me estoy haciendo un triangulito ahí. ¿Ya se ve mejor o no? ¿Me ve mejor? Y ahorita nos vamos a arreglar que queden los dos iguales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es que me estoy poniendo aquí como un triangulito, aquí así, y también en este lado, para cambiarle un poquito a tu look de sombra, ¿ok? O te lo puedes poner todo cafecito, este triangulito, del color más fuerte, ¿ok? Y ahorita nos vamos a arreglar con el maquillaje. Nos vamos a arreglar para que nos quede igual esta parte de aquí. Esta parte de aquí nos va a quedar igual ahorita con el maquillaje. ¿Se ve mejor? ¿Qué bueno, Miriam? Sí, no está enfocando. Hola, Luqui, sí me comentaron, hombre. ¡Ay, no sé qué hacer! Apaga el internet, Sophie, Sonia. ¿Y tu hermana? ¿Y la tele? Apaga la tele, por favor. A ver si así se mejora. Todos estamos colgados en el internet. ¿No? A ver si así se mejora un poquito. Apaga la tele, muñeca, gracias. ¿Quién sabe por qué? Estoy tratando de poner los dos ojos iguales, ¿ok? Porque este me quedó entre lo que el internet no se conecta. Y entre que me quiero enfocar los ojos iguales. Acuérdate que tratar de dejar los dos ojos lo más parecido, ¿ok? Lo más parecido. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya se ve mejor! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, Miriam! Me viste muy bonita noticia. Estaba toda nerviosa. Entonces, que se queden los dos ojos lo más parecido. Y es lo que estoy tratando de hacer aquí, chicas, ¿eh? Porque este está muy grande y acá no. Entonces, tratando de que queden lo más parecido los dos ojos. Y aquí, para acá. ¡Qué hermosas gracias! ¡Qué bueno que ya se está corrigiendo! ¡Qué bueno! Un poquito de una brocha así gordita como esta para difuminar bien, ¿ok? Difuminar bien. Me puse tres tonos de sombra. Ahora, a ver si le pongo dos, le puedes poner dos, tres, cuatro. Conforme te vaya gustando más. Este está muy arriba. Entonces, ahorita me lo voy a quitar, ¿ok? Como que también a lo mejor en la ceja. Pero ahorita vamos a quitar con el maquillaje. No se mortifique. Vamos a ponerse el maquillaje y te vas a quitar el exceso de lo que te quedó con una brochita gordita, ¿ok? Vamos a ponerse un poquito de corrector, un poquito de maquillaje. Maquillaje. Me se ve mejor. ¡Qué bueno! Te puedes poner... Me voy a poner un poquito de máscara, ¿ok? Porque me voy a poner pestañas muy largas el día de hoy. Entonces, ayer que me puse el rimel este, 4D, me lo puse varias veces. Entonces, en la noche no me quería despintar. Me gustaron mucho como se me dan las pestañas. Este... Y me estaban preguntando en la fiesta que fue anoche que sí tenía pestañas postizas. Y le digo, no. Y luego llegué en la noche y le digo, mi esposa, no me quiero despintar porque me quedaron muy bonitas las pestañas. Pero sí, me despinté. Te tienes que despintar siempre, desmaquillar o como le digan, porque si no se arruga mucho la piel, se maltrata la piel, tiene que respirar la piel. Entonces, siempre hay que desmaquillarnos. A veces no nos desmaquillamos. Y vienen unas toallitas para desmaquillarte. Por ejemplo, las de Younique tienen vitaminas que muchas veces la gente cuando tiene flojera despintarte, te desmaquillas con esa y ya no necesitas ponerte cremas. Con esa ya quedó bien tu... Tu crema... ¿Cómo se llama? Tu cara para dormir. Yo sí me pongo... Siempre me desmaquillo. Y me pongo siempre mi... ¿Cómo se llama? Me pongo mi... Mis cremas de noche. Esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá siempre se cuidaba su piel. Entonces, este... Aprendí de ella... A cuidarme también mi piel. Y vale la pena, ¿eh? Vale la pena invertir en tus productos para tu cutis. Porque piel nada más tenemos una. Que te veas joven, que sea bonita tu piel. Hidratada. Y no solo con cremas, también hay que tomar agua. Sí, ya me las enchiné. Ya me las enchiné Liliana. Me las enchiné al principio. De... Usé el rizador. Usé el rizador de pestañas. Ya lo usé. Ay, manché un poquito ahí. Es este, mira. Lo puse antes. Y lo que vamos a hacer, aquí en la parte de aquí, para que me queden súper, súper chinas. Súper chinas. Súper enchinadas. Aquí me pongo un poquito el dedo. Porque si no me topan. Me topan. Ahí está. Para que no me topen. Y ahorita me voy a poner un poquito más, ¿ok? Pero primero voy a dejar que se seque un poquito esa, esa capa. Mientras me pongo mi maquillaje. Un poquito de corrector. Ya revolví el maquillaje también. El maquillaje siempre, antes de aplicarlo, hay que agitarlo. Hay que agitar el maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Qué tal la lluvia? Vije mucho, está lloviendo en muchos lados. Acá está haciendo mucho calor en el día, pero en la noche está bien agradable el clima. Vamos a cubrirnos todo el cuello. Aquí tengo muy rojita la barbita, no sé por qué. Pero, también aquí tengo un poquito de rojez. Este maquillaje matifica. Hace que la piel se te haga más bonita. No sé si la han usado ustedes, chicas. Pero, este... Si tienes muchas imperfecciones, hay que ponerte un poquito de corrector. Y ahorita me voy a poner un poquito de corrector. Y el corrector... ¡Qué hermosa, Liliana! Ahora, el corrector lo puedes ocupar, por ejemplo, este... El corrector lo puedes ocupar antes del maquillaje o después del maquillaje. Hay unos maquillajes que también ya tienen corrector. Este maquillaje, entre más te lo revuelvas, entre más lo pongas en la piel, mucho mejor te queda. Lo importante es hacerle, por ejemplo, para acá aquí, aquí para arribita, con la papadita, aquí para acá, la nariz, y luego aquí para acá. Y ahorita vamos a agarrar una brocha más delgadita para jugar un poquito aquí en esta parte de aquí. Esta parece hermosa. Gracias por los likes. Gracias por los corazones, chicas hermosas. Aquí. Y ya me voy a ir rapidón, porque se me hizo tarde con eso de que no se veía bien. Y se me hizo tarde. Un poquito de corrector. Poquitito. Muy poquito de corrector. Súper poquito de corrector. Porque este viene muy, ¿cómo se llama? Muy, es muy concentrado. Muy concentrado. Entonces, necesitas muy poquito, muy poquitito de corrector. Y lo que voy a hacer es que primero me voy a limpiar. Me voy a poner un poquito aquí en mí, sin acercarme mucho al ojo, porque no me quiero. Ahorita me lo voy a limpiar. Me voy a emparejar la, ¿cómo se llama? La línea, el delineado. Pero no quiero acercarme mucho al ojo todavía, porque no quiero ensuciar la brocha. Esa es la razón. Y ahora con este, al ponernos el corrector aquí, nos estamos ayudando a arreglarnos nuestro delineado y arreglarnos nuestra sombra, ¿ok? ¿Te fijas? Ahí está. Un poquito aquí, que tengo aquí como que manchadito. Ahí está. Y también de este lado, con este mismo, vamos a arreglarnos aquí. Y me estoy poniendo, que me puse en el dedo, porque este, este maquillaje, chicas, ocupas súper poquito. Y con este mismo, me estoy arreglando, aquí, mi, mi sombra, porque aquí tengo mucha sombra. Que quede igual, del otro ojo, lo más parecido. no son gemelos, pero sí que quede lo más parecido. Dicen de las cejas, que no son hermanas, no son gemelas, son hermanas. Entonces, lo que estamos tratando es igualar, los dos lados de la cara, lo estamos tratando de igualar, para que quede lo más parecido. Está más cargado, a este. Aquí. Vamos a poner este corrector, como me lo puse. Me estoy ayudando a corregir la sombra, ¿ok? He comido mucho de la sombra. Igual, yo también lo mismo de este lado, chicas. Ahí está. Ya ven. Ahí quedó. Y todavía me sobró corrector. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Sí, ahí está. Aquí nada menos, un poquito más de este. Y aquí ya está aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un poquito de contorno. El contorno, el contorno. Aquí está. Un poquito de contorno. Este. Y un poquito de rubor. Y un poquito de, un poquito de amor. No. Un poquito de contorno. Aquí. Aquí. También aquí. ¿A dónde? Voy a ir a festejar mi cumpleaños. Cumplo años el lunes. Y ahorita voy con unos amigos, en parejas, a cenar. Y luego, mañana también voy a ir a cenar en familia. En familia con Chabelo. En familia con mis hijos, mis hijas. Y mi esposa. Este. Un poquito de rubor. Un poquito de rubor. Un poquito de rubor. Un poquito de iluminador. El rubor. Me gusta ponerlo también donde me puse lo cafecito, para que no me vea tan café. Me gusta ponérmelo aquí. Y un poquito de iluminador. Si quieren les canto, porque ya tuve que apagar la música, para que se viera bien el video. ¿Quién sabe por qué? Me dicen si se ve bien, porque ya estoy viendo que todo el mundo va a prender otra vez, la computadora y la tele. Si no me ven bien, para apagar todo. Otra vez. Apagar la tele. Apagar todo. Un poquito de iluminador de este, chicas. Este me gusta mucho ponérmelo en esta parte de aquí del ojo. También en esta parte de aquí. Luego un poquito aquí. Y un poquito aquí. Y un poquito aquí. Y te lo tienes que esparcir, ¿ok? No te vas a dejar ahí. También te puedes poner un poquito aquí. Se ve súper diferente. Tú, cuando te pones un poquito, nada más en la parte de aquí. En la parte de aquí. Se ve muy bonito tu ojo. Tu ojo. Un poquito de este. Qué hermosa Erika. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poquito de puro translúcido. En todos lados. Y luego y ahora sí un poquito de labial. Y al rato me voy a poner un poquito más de máscara. Pero ya. Ahorita se lo voy a dejar así. Un poquito de labial. Aquí que no tenga. Tanto. Ay, perdón. Me fui chueca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí. Con el delineador lo que estás haciendo es que estás tratando de dejar los dos labios lo más parecido. ¿Ok? Fíjense. Voy a agarrar un poquito de este. No encontraba mi brocha. Ya la encontré. Mi brocha de labios. Porque te puedes poner súper poquito. De este labial. Ahí queda un piquito. Este labial, chicas. Entre más poquito te pones, más bonito te va a quedar. ¿Ok? Entonces, ponte poquito. Porque te queda más bonito tu labial. Me voy a poner un poquito también de este. Para bajarle. Ya en que me gusta mucho combinar los labios. Los labiales. No me pongo uno. Aquí se me notan las rayitas. Entonces me lo estoy emparejando. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Y me voy a poner un poquito de brillito. Me gusta mucho poner mi brillito. Con el labial. Y un poquito más de máscara. Si quieres las pestañas más largas. Un poquito más de máscara. Ahí está. Si las quieres más largas. Así me voy a dejar ya. Porque tampoco me gustan así tan largas. Y un poquito de spray fijador. Y ya es todo. Ya es bueno que me acompañaron. Gracias por acompañarme. Si me van saludando. Cuando me vayan viendo. Y yo como quiera les contesto luego. ¿Ok? Que estén bien. Hasta luego. Bye.